Gobierno anuncia que instalará 120.000 luces como política de seguridad ciudadana. La vicepresidenta Raquel Peña encabezó ayer en la reunión semanal de seguimiento a la política de seguridad ciudadana en la Policía Nacional, donde tomaron varias decisiones, en donde se anunció que de acuerdo a los indicadores que arroja el mapa de calor sobre los lugares donde ocurren más hechos delictivos, estarán colocando en los próximos días cerca de 120.000 bombillas LED en todo el país, esto con la idea de iluminar zonas oscuras donde suceden hechos delictivos. La idea es iluminar zonas oscuras donde suceden hechos delictivos, se desconoce si se trata de las luces que el presidente Abinader prometió que colocaría el 21 de agosto pasado. Peña reiteró que se sigue trabajando de manera conjunta y holística, viendo los resultados en beneficio de una mejor seguridad de la ciudadanía. Este fue uno de los temas tratados por la vicepresidenta, quien estuvo acompañada de los ministros de Defensa, Teniente General Carlos Lucianos Díamorfa, de la Presidencia Joel Santos Echavarría de Interior y Policía Jesús Vázquez, del Director General de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Alberto Ten, del Comandante General del Ejército de la República Dominicana Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre, el Comandante de la Armada de la República Dominicana Agustín Alberto Morillo Rodríguez. Esa es la noticia. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que la instalación de luces contribuiría significativamente para la disminución de muchos delitos en el país? Esa es la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Considera usted que la instalación de luces contribuiría significativamente para la disminución de hechos delictivos en el país? Muy bien. Saludo a Carolina Medina. Buenos días, amado. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Bien tempranito, 7.10 de la mañana y martes. Bien, adelante con el tema. Me parece que es muy válida, independientemente de cuándo se haya anunciado. Nosotros sabemos y debemos de estar claros que las iluminaciones de los espacios públicos, de las vías, a la delincuencia como tal no sé el impacto que pueda tener. Pero no es lo mismo usted andar a oscuras por las calles que cuando hay un nivel de iluminación importante. De hecho, nosotros en diferentes ocasiones recibimos las preocupaciones de algunos ciudadanos donde sus calles, donde sus sectores o comunidades no hay la iluminación necesaria. Le hacen las solicitudes a Edenorte y ustedes saben lo que sucede con Edenorte. Edenorte solo sabe cobrar y llevarse la luz. Entonces, ante todo esto, no solo en la parte de la disminución de la delincuencia, sino también en la parte vial, el tema de los accidentes, la visión nocturna y demás. ¿Cómo se estarán? Estamos hablando de que se estarán colocando en los próximos días, con enfocos, identificando los lugares donde más sean necesarias. ¿Qué impacto tendrá en las comunidades o en los sectores? En lo que tiene que ver con la delincuencia como tal propiamente, repito, no es lo mismo un lugar a oscuras que otro donde haya una iluminación importante. Ahora, lógicamente, estas medidas deben de ir acompañadas con otras iniciativas. Los patrullajes que se supone que dentro del plan del país seguro deben o han aumentado la cantidad de los agentes policiales y el gasto millonario que está haciendo Chu en el hotel, en la formación de los agentes policiales. Y otra serie de medidas que, como la incautación de armas, que son parte del plan Mi País Seguro. ¿Cuál es otra más? La rotulación de los motores, que esto quedó en el aire. Y así tenemos un sinnúmero de iniciativas que se entiende que se han ido tomando. Unas no quedan como en el aire. Por ejemplo, esa de la rotulación de los vehículos. Solo se hizo el boom, el impacto. Y como que quedó ahí, mucha gente quedó fuera. Andan en las calles sin la rotulación. Ni la policía, ni los digested preguntan. Ni hacen ninguna conexión que tú entiendas que tiene que ver con seguridad. Que pareció una medida en vano. Realmente siendo honesto. Destaco, esta es una de las tantas que se han tomado dentro de esas iniciativas de Mi País Seguro. La rotulación de los motores, las entregas de armas, que aquí entregaron unas 900. Una de las veces que vino Chú, supuestamente. Otra de las medidas, el aumento de los patrullajes, el tema de la iluminación. Eso fue un invento. Sí. Porque las armas que le ocupaban a la gente por los casos penales, todas esas armas estaban acumuladas en cajas fuertes, en el sitio ahí donde guardan los cuerpos de delito. Y entonces se le entregaron a Chú. Estamos hablando de que esas armas debían ser enviadas al Ministerio de Interior y Policía. Y lo que hizo a través de la Procuraduría, y lo que hizo la Fiscalía de Macquarie fue entregarla directamente a Chú. Y decir que la gente le entregó. Y ahí dijeron que era que, entonces la gente creyó en la calle que era que los delincuentes habían ido a llevar en las armas. ¿Qué delincuentes van a llevar armas? Mentira. Lo mismo que pasó con el tema de las armas en Cristo Rey, con este plan piloto que fue iniciado allá. Entonces, ¿tú sabes cuál otra iniciativa dentro de ese plan, o ese programa de Mi País Seguro ha quedado en el aire? Las cámaras de seguridad que se le iban a dotar a los agentes para que estuvieran, me parece que eran en los uniformes, para haber un... porque los agentes con el celular que graban, ellos te paran y hay otro grabando allá. Fuera muy diferente, hasta para cualquier situación que se presente, donde tengan todos que resolver, que tuvieran sus cámaras aquí. Sí. Entonces, ante todo esto, cierro, Amado, diciendo que me parece la iluminación fuera parte de todo es importantísima, pero el tema en conjunto, el tema como tal, no es tan esperanzador. Mira, yo pienso que hay que partir, o de donde hay que partir es de la idea de la necesidad del establecimiento de una política criminal, es un programa de política criminal, pero hecho por profesionales, no por Chubasque, ni por Raquel Peña, ni por ninguna gente que lo que sea es profesor de escuela, lo que sea es simplemente abogado, sino por expertos. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer un levantamiento, cuáles son las situaciones que se dan en la República Dominicana, cómo se enfrentan esas situaciones. Y todo lo que está proponiendo el gobierno es parte de un programa, o puede ser parte de un programa. Ahora, lo que no puede hacerse es hacer como se está haciendo ahora, que las cositas que se están haciendo se están haciendo a retazos, chin a chin. Es decir, un programa de política criminal debe estar armado sobre la base de un cuerpo que gire, que funcione en base a un objetivo. Entonces, en este caso, lo que hay, bueno, vamos a poner luz en tal sitio, porque está muy oscuro. Está bien. Realmente el alumno va a evitar que se produzca un crimen, un delito, pero por lo menos tiene una condición de darle un mayor nivel de seguridad a la gente. O sea, es el impacto que crea en la gente el hecho de que las calles estén iluminadas. No es que el ladrón no vaya a salir de un callejón y te mate, o te quite el reloj, o te quite el celular. Puede pasar, claro que sí, pero ni las cámaras lo detienen, que con eso lo identifican, más fácil que con la luz. Pero da una connotación, da una sensación de seguridad, y eso es bueno. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que combinar una serie de elementos. La iluminación, el patrullaje, las cámaras de seguridad. Nada de eso va a evitar el crimen, señor. Eso es lo que hay que entenderlo. Pero sí crea dos momentum en la víctima y en el victimario. El victimario entiende que tiene menos posibilidades de cometer su delito, porque hay cámara, hay iluminación, hay patrullaje, y probablemente pueda pasar una patrulla en ese momento, o pueda llegar rápidamente y caerme atrás y atraparme. ¿Pero y qué hacen los SWAT a propósito de San Francisco? Porque yo ya en tu que sabes muchas cosas, en San Francisco. Los SWAT... ¿Estaban aquí? Porque los SWAT realmente son una unidad de operaciones especiales. La función del SWAT es básicamente un... intervenir como policía en una situación de crisis, en una situación de dificultad. Pero bueno, volviendo al tema. El asunto es ese. Tiene que ser un todo organizado sobre la base de lograr un objetivo. Reducir la delincuencia al mínimo, porque acabarla no podemos. Pero así como se está haciendo, vamos a poner luz ahora, vamos a hacer esto después, vamos a ver... Así no. Porque, por ejemplo, lo que tú decías de los motores. Eso fue un disparate enorme, el asunto de los motores. Primero, el estiquecito que tenía aquí estaba relacionado con una motocicleta. Tú vendías la motocicleta, y tenía que vender la motocicleta y el casco protector. O quitarle el estique y que se lo pusiera a otro casco, porque eso no está... Pero te daban una licencia sobre una licencia que ya tú tenías, pues yo soy motorista. Yo tengo dos licencias, una licencia de vehículo y una licencia de motor. Y un casco con una vaina aquí, que es lo que tú dices, no ha servido para absolutamente nada. De hecho, ahora mismo hay... De hecho, hay una declaratoria, creo que se solicitó o se declaró... Inconstitucional esa... ¿En serio? Sí, ilegal, porque hay una situación. Quien tiene a su cargo, de acuerdo a la ley, hacer ese trabajo no es la... El INTRAN, es la DGI, la DGII, que es la Dirección General de Impuesto Interno. Y ellos se arrogaron funciones que no tenían. Y ahora hay un decreto del presidente, lo voy a buscar en el transcurso del programa, que tumba todo eso, lo voy a buscar. Estuve viendo... ¿Y Hugo Veras no se asesoró antes de eso? ¿Eh? ¿Hugo Veras no se asesoró? No. Que fue el de la iniciativa. Este es un país de payasos. Este es un país de... Que yo llego y la impronta que yo vengo y traigo a la institución es hacer lo que yo he visto por ahí, y creo que funciona. Sin pensar en si la ley me lo permite, no me lo permite. Esto no es un país. Vamos a terminar siendo un grupo de gente peor que Haití. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción. Buenos días, Carolina. A Francia que también se integra. Aquí estamos, como siempre. Adelante con el tema. Bueno, bueno, hace unos días yo estuve en un tribunal de aquí de la República Dominicana y observaba, con un sentido criminológico claro, ¿verdad? ¿Cómo un juez observaba a un imputado que no estaba entendiendo absolutamente de lo que estaba pasando ahí? Y yo, en el dolor de ver esa realidad, podía observar que la juez, en su motivación para ponerle una garantía económica de cuatro millones de pesos en efectivo, o sea, era el cese. La persona tenía que salir y entonces, ¿qué dice la magistrada? Por la actitud suya, veo que no ha cambiado nada y entonces le pone cuatro millones de pesos en efectivo. Yo observo ahí que la juez no estaba entendiendo al ser humano, que no le está entendiendo a ella. No sé si me doy a entender. Es decir, ese muchacho lo que tiene es problemas psicológicos. Porque cuando uno estudia el área de la criminología y la conducta criminal, sabe que hay problemas que son psicopáticos. Hay gente que no entiende nada de lo que hace. Pero el juzgador tiene que entender, tiene la capacidad para entender que esa persona no está entendiendo. Igual es con las bombillas. ¿De dónde se partió para eso? Se partió que los lugares donde se hacen los robos y atracos son oscuros. Eso. Porque es la primera premisa de donde tú partes para tú llegar a una conclusión. Por ejemplo, si tú me dices, hemos determinado que la mayoría de robos se están haciendo en lugares oscuros y son estos lugares, entonces vamos a iluminar esos lugares. Tokio, la capital de Japón, en una ocasión, hicieron, trabajaron un plan para ver si podían reducir la violencia y la criminalidad. Y entonces pusieron, llenaron el pueblo, o sea, la ciudad, la llenaron de cámaras. Muchas de ellas eran falsas. ¿Oigan esto? Los japoneses piensan mucho más. Dijeron, vamos a llenar esto de cámaras para que la gente se sienta vigilada. Pero la mayoría de las cámaras no servían, eran falsas. Y lograron reducir la criminalidad. Sin embargo, eso no es sostenible en el tiempo. Porque lo que hay que trabajar es la estructura criminal. ¿Dónde se forma el criminal? ¿Dónde se forma el delincuente? Si usted no trabaja en esa parte, olvídese que usted siempre va a tener un pueblo lleno de delincuentes. Por ejemplo, Haití. ¿Qué tenemos en Haití? Violencia extrema. Porque lo dejaron a su suerte. ¿Qué vamos a tener en nuestros barrios cada día más? Más violencia y más delincuencia. ¿Por qué? Señores, vayan, caminen por los barrios. Tú camina por los barrios. Date una vueltecita. Francis, tú. No, yo no camino. Eres elitista. Date una vueltecita por los barrios. Es una chance, compañero Francis. Pero date una vuelta por San Martín. Por Vista del Valle. Para que tú veas. Por ejemplo, en San Francisco. Yo crecí ahí en el Capacito. Ajá, pero vayan ahora. Para que ustedes vean a los niños solos. Yo crecí en el Capacito, pero estudiaba en el colegio de la monja. Sí. Miren, los niños solos. ¿Cómo ustedes creen que no se va a armar una estructura criminal delincuencial en cada barrio? Si lo dejan solo prácticamente. Entonces, ¿dónde están las academias de baloncesto aquí en San Francisco? ¿Dónde están las academias, por ejemplo, de béisbol gratuitas aquí en San Francisco? No, aquí hay, aquí hay academias de béisbol. Sí, pero para los que tienen talento. Bueno, pero... Acá, espérate, porque de eso sé yo. No, pero ven acá. Eh, que el entrenador, miren. No, pero ven acá. No, pero espérate. Ningún niño... Cualquiera puede ir si no paga. Oye, ningún niño sin talento en béisbol lo quieren en un play, en una academia. Porque no le va a generar dinero. Pero la academia tiene que ser para todos. Por ejemplo, ¿cuántas escuelas de taekwondo hay aquí? ¿La tiene Pablo Mora? Ahí. Vayan a ver el nivel de delincuencia que tiene Pablo Mora. Es prácticamente cero. Prácticamente cero de los niños y jóvenes que él está interviniendo. Entonces, lo que hay que atacar es la formación de la juventud, que es donde está básicamente la mayor parte de la delincuencia y la violencia. De manera que, claro, uno felicita esto, pero sabemos que no va a tener ningún resultado a largo plazo, que es lo que se busca. Eso va a tener un impacto momentáneo. Y luego comienzan a dañarse la bombilla y se jodió todo. Pero... El problema está en que tú no puedes hacer un programa de política criminal a retazos. No, claro. Y así lo que hemos estado haciendo es a retazos. Haciendo una cosita hoy, otra mañana. Tiene que ser algo integral. Que funcione de manera integral. Si no es así, no vamos a obtener ningún resultado. Además, amado, es que hay que utilizar la ciencia. Lo que está científicamente demostrado es que los grupos sociales y deportivos son los que más impactan en la conducta humana, igual que la familia. De manera que un bombillo o una cámara como lo hizo Japón solamente es momentáneo. Si usted trabaja en la formación y la disciplina, vamos a poner las jóvenes que están aquí con... Caramba, se me... de voleibol. Las reinas. Aquí en el estadio, no, aquí en el estadio. Ah, ok. Vayan a ver ahí como están los muchachos jugando. Ahí no hay delincuencia. Ahí podrá ver un pleitecito por un roce. Pero no hay delincuencia en ese grupo porque lo que están es en deporte. Ahí es que tenemos que hacer la inversión. Buenos días. Francis Rodríguez Sánchez, ¿cómo estás? Todo bien. Adiós, las gracias. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permite entrar a sus hogares. Amado. Adelante, corte. Yerlán, Carolina, existe lo que se llama superintendencia de electricidad. La dirección de regulación. ¿Cómo es? Que regula, diga que regula. Y establece un reglamento técnico de alumbrado de vías públicas. Él adora esa institución. Si yo hubiese nacido solamente cerca de Palestina, le digo a Jamás que haga lo propio. No, no. Sí, aquí se merece. Aquí se merece porque fíjate, la violencia se genera partiendo de la arbitrariedad. Claro, de la impotencia. Chacho, no sale de ahí, de ese denote, mira. Yo ahora comprendo que tiro los tiros en la sirena, partiendo del pensamiento que tú establecías, que a veces no nos ponemos en el zapato de aquel. Claro, hay que entender al... Y realmente, hablaba yo con un saludo a Sócrates Mercedes, sobre filosofía y el tema de la otredad, el otro, que no soy yo, sino el que está fuera de mí, ahí. Y solamente nos ocupamos de nosotros. Pero existe un reglamento que no pudieran utilizarnos para darnos curitas a situaciones tan necesarias de corregir y de perseguir, como es la delincuencia. Tú estás planteando que esto, que ustedes no vieron la declaración de seguridad, sino es el plan de alumbrado a nivel nacional. De alumbrado que tiene que hacer el Estado a partir de la estrategia de la superintendencia. Ciertamente que habrá lugares que se beneficiarán, porque está muy oscuro. Aquí en San Francisco hay puntos muy oscuros. Y te voy a decir una cosa, bajo la luz del sol es que se producen los atracos más estúpidos, más agresivos para la sociedad. Es decir, que cuando comparamos lo que se pretende, bienvenido sea que se alumbren las avenidas y calles, pero eso está también íntimamente ligado a la ley 125 de electricidad y esta entidad, a que los ayuntamientos sean los primeros que cobren para beneficio de la ciudad, y nunca lo hablan los políticos ni los candidatos. Yo lo trabajé cuando fui regidor. Contratamos a un especialista de electricidad pública en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y eso se quedó así. ¿Por qué? Porque Félix Rodríguez, siendo el presidente de FEDOMON, y Celso Marrancine, presidente de las EDES, hicieron un acuerdo donde no se obligaban a cobrarse. Pero sí, EDENORTE empezó a ponerle factura a NETALY III por el alumbrado público. Los ayuntamientos tienen la obligación de cobrar el 3% de los cobros realizados en el municipio, que a la fecha cuando nosotros hicimos ese trabajo, llevaba 6.700 millones de pesos del 2001 al 2011, 10 años. Y tú sabes qué sucede, que andaba por los 400 millones de pesos y nosotros apenas le íbamos a recibir, después que nosotros le pagáramos a EDENORTE, de lo que ellos nos pagan a nosotros, nos iba a quedar más de 90 o 100 millones de pesos al municipio. Eso se haría cada cierto tiempo. Pero no lo quieren hablar. Entonces, todo esto encierra la obligación del sistema eléctrico de alumbrar las ciudades, y obviamente el presidente lo puede utilizar, o ese organismo lo puede utilizar. La vicepresidenta, la vicepresidenta, para fines de reducir la violencia en las calles en horas nocturnas. Son necesarias, incluyendo aquellas que son de las vías que pasan de una ciudad a otra, como La Vega, que yo vaya a Santo Domingo con el trayecto, que hay muchos trayectos iluminados de noche.